Hola que tal, muy buenas, soy David de davidivisa.com Bienvenido a una nueva clase del curso de PageSpeed Donde vamos a solucionar uno de los puntos que siempre se quejan O el PageSpeed en nuestras páginas web Que es el de especificar la caché del ordenador Si no sabes muy bien que es la caché Para no alargar el vídeo te voy a dejar toda esta explicación Debajo en la descripción del vídeo, échale un vistazo Básicamente es una función que tienen los navegadores Como Firefox, Chrome o Internet Explorer O Edge o Opera o el que sea Que te permite cargar más rápido una página web El funcionamiento es que tú normalmente cuando visitas una página web Por primera vez, la carga será más lenta Pero cuando vuelvas a visitar la misma página El caché lo que hace es guardar parte de esa página Parte de ese contenido para que cuando tú la vuelvas a visitar Vaya mucho más rápido la página web Luego la ventaja es esto, que adquiere mayor rapidez la página web Y la desventaja es que esta caché de todas las páginas Que tú vas visitando pues va ocupando un espacio en el disco duro Duro de tu ordenador, entonces cada X tiempo pues conviene hacer una limpieza Creo que tengo un vídeo por ahí que habla sobre un programa que se llama CC Cleaner En el que solucionamos este problema, ¿de acuerdo? Te lo voy a dejar en la descripción del vídeo, si lo encuentro Pues nada, vamos a solucionar este problema Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Bueno, tengo aquí mi panel de control de WordPress Voy a entrar a PageSpeed, ¿no? PageSpeed, ahí estamos Y entramos, ¿no? Vamos a hacerle un análisis a nuestra página web A ver cómo va Aquí tenemos PageSpeed Y Use PageSpeed Insights Ahí está, nos tiene que quedar una página tal como esta, ¿no? Bien, pues ahora voy a coger la URL de mi proyecto CursoWordPress30.com La voy a copiar Y la URL de tu proyecto pues la pegas aquí ¿De acuerdo? Y le das a Analizar Y ahora vamos a ver el problema, ¿no? Que es este de la caché Que es este de aquí, ¿no? Por ejemplo, este, ¿no? Elementos que puedes plantearte corregir Especificar la caché del navegador Muy bien, pues vamos a solucionar esto, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, muy sencillito Sencillito, hay que saberlo hacer, ¿eh? ¿Cómo? Pues tenemos que entrar en el archivo HT Access De nuestro hosting, de nuestro WordPress, ¿de acuerdo? A través del panel FTP ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, si no sabes qué es un panel de FTP Para modificar este tipo de archivos Te voy a dejar un vídeo en la descripción Y seguramente también te salga aquí El vídeo es el siguiente Lo tengo por aquí preparado Es este, ¿vale? Tutorial del programa FTP con FileZilla Con FileZilla Para editar este tipo de archivos Que vas a ver a continuación Entonces, le echas un... Si no sabes cómo se utiliza Le echas un vistazo Y seguro que después lo sabes hacer, ¿vale? Es muy sencillo Si vas siguiendo los pasos Aquí te los detallo todos, ¿de acuerdo? Vale, pues bueno Vamos a abrir el programa FileZilla Yo lo voy a buscar por aquí FileZilla Tú lo debes tener En el escritorio A ver si los encontrar Un segundo Vale, me voy al escritorio Abrimos el FileZilla Ahí está No quiero instalar la nueva versión Y nos tenemos que venir aquí A nuestra cuenta de FileZilla Y darle a conectar Eso es lo primero que tenemos que hacer Luego ya, pues tenemos que clicar aquí Venir aquí donde pone Donde pone public.html Y aquí tenemos que darle A este archivo Es el que vamos a editar Botón derecho Y ver y editar Lo vamos a dejar preparado Y ahora el código Te lo voy a dejar en la En la descripción del vídeo O te lo dejaré en mi página web Porque creo que la descripción del vídeo No me deja poner algunos caracteres Entonces te lo voy a dejar En la página web, ¿vale? Donde esté publicado este vídeo En David Ibiza Te voy a dejar también el enlace Donde estará este código O sea que lo vas a saber encontrar fácilmente Muy bien, pues el código Lo tenemos aquí Lo tengo preparado en la presentación Es este código Son cuatro líneas de código Esto es lo que hay que copiar ¿De acuerdo? Ahí lo copiamos Botón derecho Y le damos aquí Donde pone copiar Perfecto Ahora volvemos aquí A nuestro código A nuestro blog de notas De .htaccess Y simplemente aquí Le vamos a dar a pegar Fíjate que no hay que hacer nada más ¿Vale? A ver si se pega Ah, vale Que está en color blanco Vale, vale Está en color blanco Pero el código está ¿Vale? Está Espera que le voy a cambiar el color Para que se vea bien Que aquí lo tenía en código blanco Para destacar Un segundín Disculpa Lo voy a poner en negro ¿Vale? Así se va a ver mucho mejor Lo mismo Lo selecciono Le damos a copiar Volvemos al código Y aquí le vamos a dar a pegar Ya tenemos aquí el código puesto Perfecto Y no tenemos que hacer nada más Simplemente Ahora le damos a la X ¿Vale? Esto se puede Perdona Esto es el puntito Este lo vamos a eliminar Este es el código Para especificar la caché del navegador Clicamos aquí Decimos ¿Quiere guardar los cambios? Sí ¿Vale? Al decirle que sí Se van a subir a nuestro servidor Le decimos que sí Muy bien Y ahora ya el siguiente paso Para terminar Pues vamos a hacerle una prueba A ver si este error Fíjate que todavía continúa este error Especificar caché del navegador Porque no es recargado No he vuelto a hacer un análisis Primero antes de nada Voy a apuntar aquí los puntos A ver si mejora algún punto En el móvil tenemos 6200 Y en el ordenador Tenemos 8200 Nuestra página empieza a estar Bastante optimizada Y pues nada Seguimos con este error Vamos a analizar A ver si se ha solucionado Sí, vamos a ver A ver, parece que me da el mismo error Aquí me sale el mismo error Espérate Vamos a recargarlo Mira, ¿sabes qué? Está bien que me pase esto Así en el directo Pero no pasa nada ¿Sabes por qué es? Mira, vamos a volver aquí Donde pone FileZilla Y es porque no hemos acabado De subir el archivo ¿Vale? Hay que acabarlo de subir Dice Ha sido cambiado un archivo Eso es que voy con prisas Y no puede ser Le vamos a dar a que sí ¿Vale? Le vamos a dar a que sí Y ahora sí Ahora sí se ha subido Transferencia completada Ahora sí se han subido Estos cambios En nuestro hosting Nos falta Vamos a comprobarlo otra vez A ver si ahora funciona Venga, le vamos a dar a analizar Y a ver si esto se borra Le damos Y fíjate que ya sale Y ya no tenemos Ese error De cómo especificar La caché del ordenador La puntuación Ha subido un poquito Teníamos 62 en móvil Ahora tenemos 64 Y en el ordenador Pues también ha subido Dos puntitos Ya tenemos 84 de 100 Y en el móvil Ha subido 62 puntitos Muy bien Pues ya has visto Que no tiene mucha más complicación ¿Vale? No te puedes saltar ningún pasito Mírate el vídeo paso a paso Y ya está Pues yo creo que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que te haya gustado Lo que te comento siempre Debajo del vídeo Si tienes alguna duda Alguna sugerencia O lo que sea Cuéntame si te ha funcionado Si no te ha funcionado Si has notado mejoría La puntuación Pues me lo dejas aquí En los comentarios Si te ha gustado el vídeo Quieres que haga vídeos similares Pues házmelo saber Pues dándole aquí a un me gusta Y por último Pues nada Invitarte a suscribirte Aquí a Si no lo estás Si no estás suscrito todavía Ya somos 3.800 personas A día de hoy 5 de octubre del 16 Y bueno Aquí voy subiendo Pues todos los vídeos Fíjate también Que debajo En la descripción del vídeo Si le das aquí A mostrar más Pues yo te voy a poner Otros cursos Que tengo en mi canal Porque quizás Te interesan ¿De acuerdo? Tengo ya cursos Casi completados Creo que muy interesantes A la gente le está gustando bastante Entonces te invito A echarle un vistacillo Pues nada Hasta aquí mi clase Hasta aquí mi aportación Y nos vemos En la siguiente clase De Google Page Speed Hasta la próxima Chao 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 Gracias.